Arranca la canícula, llega un fin de semana más, no tendremos calor tan extremo, pero si va a ser calor, dejamos atrás las lluvias que experimentamos, pues por ahí en días pasados, lluvias aisladas, se reduce este potencial, sábado y domingo vienen tardes calurosas, pero las lluvias pueden regresar de forma aislada hacia lunes y martes. Una baja presión en la atmósfera superior, se ha movido hacia el oeste, trae tiempo más estable, la influencia de las altas presiones aportan escasas nubes y ambiente algo caluroso, temperaturas un poco más elevadas al norte de la entidad, humedad en abundancia, la que ingresa desde el Golfo también habrá bochorno y un poquito de viento hacia el domingo otra vez, escasas nubes, mañanas templadas, tardes calurosas, tanto mañana como el domingo, pero se acerca una nueva vaguada en la atmósfera superior, trae precipitaciones de forma aislada ocasional, no para todos, pero si en algún momento, sobre todo en horas vespertinas y sobre todo también en zonas montañosas o aledañas a ellas, mientras el anticiclón se mantiene al norte de nosotros. Para este sábado en la región y en Texas, mucho calor en Laredo, 38 de máxima, igual Reynosa McAllen, Piedras Negras con 37, Monclova y Torreón con 34, Saltillo Espera 28 en general, cielo parcialmente soleado, a mío nublado, Houston por ahí puede llover un poco, 34 de máxima, Corpus 34, Matamoros 33, Tampico con 30 grados Celsius. Calor, pero no tan extremo, sí por ahí en alguno que otro punto, si usted tiene algún plan de viaje aquí en el estado, las mínimas este sábado, 23 a 24, desde Anáhuac hasta Linares, Monterrey amanece en 22, 13 Galeana, 16, Doctor Arroyo, esas temperaturas se repiten el domingo, igual, las máximas, por ahí alcanzando hasta 37, 38 grados, el caso de Anáhuac y sectores del norte, Sabinas 36, Cerralbo, Montemorelos, Linares 35 a 36, Altos 20 en Galeana, 26 y Doctor Arroyo, 29, solamente un 10% de probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Este sábado amanece en Monterrey con algo de nubosidad variable, pero se irá retirando, brumoso, templado, 22, la mínima, nada mal la mañana y la tarde, bueno, tampoco nada mal, ideal para alguna actividad al aire libre, alguna carne asada, cielo soleado, máxima de 34 o 35 grados, en este caso serían 35 de máxima, igual para el domingo con abundante sol y solamente 10% de probabilidad de lluvia, 22 con 35 el domingo, luego lunes y martes tendremos esa inestabilidad de forma aislada desde el Golfo, máximas de 33 con mínimas de 21 a 22, 40% la probabilidad, algún momento del día puede haber chubascos más numerosos, martes se reduce un poco la nubosidad y el potencial de lluvia, miércoles, mitad de semana, mucho sol, 22 con 34 de maxi. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz.